Como quisiera decirle a la niña de mis sueños Que siento muchas cosquillitas y que tiemblo si la veo Como quisiera decirle todo lo que yo la quiero Que me gusta su sonrisa y su carita de ensueño Pero tengo tanto miedo de que ella no sienta igual Mas no tengo otro remedio, le tendré que preguntar Voy a llorar solito, voy a llorar piedito Si ella me dice que no, yo perderé la razón Se acabará la ilusión, me romperá el corazón Voy a llorar solito, voy a llorar piedito Y si me dice que sí, su amor será para mí Como una historia sin fin, seré por siempre feliz Pero tengo tanto miedo de que ella no sienta igual Mas no tengo otro remedio, le tendré que preguntar Voy a llorar solito, voy a llorar piedito Si ella me dice que no, yo perderé la razón Se acabará la ilusión, me romperá el corazón Voy a llorar solito, voy a llorar piedito Y si me dice que sí, su amor será para mí Como una historia sin fin, seré por siempre feliz Voy a llorar solito, voy a llorar piedito Y si me dice que sí, su amor será para mí Como una historia sin fin, seré por siempre feliz Y si me dice que sí, su amor será para mí Voy a llorar solito, voy a llorar piedito Voy a llorar piedito Voy a llorar piedito Voy a llorar solito Voy a llorar solito Voy a llorar piedito Gracias.